buenos días bienvenidos nuevamente al canal mis amores gusto en saludarles mi nombre es para los que no me conocen es un gusto tenerles por aquí y saludarles y si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas y formes parte de esta familia y si ya llevas tiempo con nosotros te doy la más extensiva gracias un beso un abrazo quiero que sepas que te quiero mucho y que me alegra muchísimo que seas parte de mí y de éste es de esta familia de la que tengo aquí en youtube y otra cosita mis amores no te olvides suscribirte ya que aquí puedes encontrar lo que será un videíto de decoración limpieza o día guay algunas otras recetitas algunos de otros blogs así que aquí es un poquito variado lo que vas a encontrar y sé que te va a gustar así que sin más hablar voy a lo que vinimos que es explicarles de qué se va a tratar este vídeo este vídeo se va a tratar de lo que será el hall parte 2 ya que me faltaron unas cositas cuando le hice el primer hall de las compras y no pude verdad grabar sólo ya que pues necesitaba traerles algo y no tenía todas las cositas completas pero hoy les voy a estar mostrando lo que voy a estar utilizando en la decoración de lo que será aquí en mi hogar para esta fecha tan especial y tan importante que es la navidad a mí me encanta en lo particular y me hace sentir así como bien este sello emocionada contenta feliz relajada hay muchas personas verdad que se sienten así como media estresado pero me gusta me relaja lo que es la navidad entonces mis amores quería verdad compartir con ustedes también verdad que cada cosita que yo les traigo en el canal en realidad yo no soy una decoradora ni me creo decoradora nada por el estilo simplemente les muestro verdad con mucho cariño mucho amor las cositas que yo utilizo para mi hogar y pues me gusta es algo que me gusta compartir con cada uno de ustedes y gracias a todas ustedes verdad que han sido verdad parte de este crecimiento y muchas gracias verdad por siempre estar aquí presente así que mis amores sin más hablar vamos a comenzar con lo que será y bueno mis amores lo primero que les voy a estar mostrando es esto que está aquí miren qué bello es como un un carruaje de estos de navidad con el arreglito en el medio este vino así y éste lo conseguí en de club me encantó como próximo también les voy a estar mostrando lo que son estas velitas mira qué grandes con esto voy a estar haciendo un día igual y que les estaré mostrando pronto prontito bellísima esta salió se supone que fuera precio regular 20 dólares pero me salió si no me equivoco fueron como unos 4 dólares porque la corrí en especial también les voy a estar mostrando estas dos pequeñitas también les voy a estar mostrando estas cortinas que estuve comprando verdad en amazon que son el colorcito también conseguí verdad estos son los que lo que hice los cojines para los asientos ya que yo pues ya no quise comprar más lo que son los cojines porque me pone mucho mucho verdad espacio y creo que estos cojines es muy muy buenos y como pueden ver mira combinan perfectamente con lo que es mi decoración y el material es un material super super bueno y divino me encanta y de estas tengo cuatro y como les dije también las mande a buscar en amazon también tengo verdad lo que esperan déjame ver por aquí estas son las cortinas de la cocina que estaré utilizando verdad en lo que es la cocina estas son unas servilletas las servilletas que yo sufré para utilizarla en lo que es la decoración en la cocina en el comedor del dom y no me acordaba en realidad que había comprado esto pero mira cayó como ajillo al dedo me encantó también les voy a estar mostrando voy a estar utilizando también déjame buscar por aquí estas cortinas no sé si las puedan apreciar esta es la escora de la luz mira las aquí estas cortinitas que son para el área de la cocina también conseguí lo que son estas toallitas que allá en la cocina voy a estar utilizando lo que es el tofado también y tengo estas otras que voy a estar utilizando en el baño también conseguí en Wellman esta ya que ustedes saben que la demática mía de este año es el muñeco de nieve y pues aquí conseguí varias cositas que ve que les voy a estar mostrando a mis amores estos platicos que conseguí miren que bonitos lo ven los compré en la tienda cuando fue esto esto fue en Big Love las conseguí el año pasado cuando estaba en descuento me salieron creo que fue a como a 25 centavos cada uno y compré de estos 6 también les voy a estar mostrando mis amores eh otras cositas que tengo por aquí y también conseguí que esto sí que a mí me encantó y sé que a ustedes también les va a encantar miren esto que belleza mis amores estos platitos miren estaban a $7.99 por estos 4 platitos preciosos 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 obviamente lo podía apartar la velita para la casa rica es la winter candy y también y también la croft de berry en 30 en 30 y pues ya ustedes saben tremendo regalas es una ganga otra cosita que compré que se crees va a encantar pues este pirito miren que bello que belleza miren miren lo de cerquita y el precio no sé si lo puedan observar con la claridad esta que tengo aquí es $16.99 súper súper económico para la forma que tiene es muy bueno entonces también otra cosita verdad que compré fue esto que está aquí díganme ustedes si no está lindo tiene este lazo y entre otras cositas yo le voy a estar haciendo un cambio ya que lo quiero utilizar para una partecita aquí en la sala y pues nada de esto me combina pero les estaré mostrando también y esto yo lo cogí el año pasado en las ofertas verdad después de navidades y esto estaba de creo que $85 lo que me salió fueron como en $20 buenísimo también le voy a estar mostrando lo último verdad que tengo en las compras y se hizo miren miren estas ramitas que lindas verdad que lindas son voy a estar utilizándolas aquí también en la decoración que voy a estar haciendo y entonces de esto que lo tenían en en un 50% de descuento esto esto me salió estaba a $11.99 y estaba en un 50% y esta era de $14.99 y salió también en un 50% se me olvidó decirles el precio de esta ramita de $11.99 estaba a un 50% también entonces también tengo por aquí estas de cristal que son como medias nevaditas miren miren que lindas estaban de $3.99 a un 50% de descuento también estuve consiguiendo esto lo que no me gusta porque tiene demasiado de brillo pero es estuve consiguiendo también lo que son estas ramitas que son bien bien bonitas estaban de $1.99 a 50% de descuento también y pues dejando el cierto poquito se me queda que no se me quede nada wow no podía faltar mis amores es lo que son los botines los botines verdad que se utilizan para ahora para ponerlos al frente de la chimenea y a mí en lo particular me encantaron ya que pues tienen los colorcitos que yo voy a estar utilizando y me cayeron como anillo al dedo porque solamente quedaban dos mis amores así que estas las conseguí estaba abierto el precio regular de $10 y estaban a $5 ya que están al 50% de descuento en Hobby Lobby así que mis amores si ustedes necesitan ciertas cositas y necesitan verdad que sea un poco económica vayan directo a Hobby Lobby y ellos no me están oficiando pero es una tienda la cual me fascina la cual tiene mucha variedad y sé que ustedes verdad les va a encantar si es que aún no la han visitado y nada mis amores creo que eso ha sido todo por hoy muchas gracias por ver el video muchas gracias por estar hasta lo último estar pendiente verdad de todas las cositas que les estoy trayendo y no se pueden perder los próximos videos porque viene la decoración de la sala viene la decoración del baño viene la decoración del comedor el coffee bar y viene la decoración de mi chimenea que va a ser el video después de este la decoración de la chimenea y mis amores nada voy a estar trayéndoles varios DIYs de ciertas cositas verdad que voy a estar haciendo y tampoco se lo pueden vender porque voy a estar decorándole el árbol de mi mamá el árbol de mi hermana hay muchos muchos videitos por ahí que van a salir en los próximos días así que mis amores no se desconecten y será hasta el próximo video mis amores muchas gracias por todo un beso y un abrazo a la distancia bye